Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al curso online gratuito el cuidado del ambiente la vía para la salvaguarda de los derechos humanos. En este cuarto y último módulo hablaremos de la importancia de que los jóvenes tomemos acción para lograr una buena salud planetaria y un futuro sostenible. Bien, primeramente veremos por qué es importante que los jóvenes tomemos acción. Los niños y jóvenes menores de 30 años forman más de la mitad de la población mundial y son los que más se verán perjudicados por los efectos adversos del cambio climático. Además es una realidad que el cambio climático está ya amenazando la propia supervivencia de niños y jóvenes y su derecho a crecer y prosperar. En este sentido Mami Mituzori, la representante especial del secretario general para la reducción del riesgo de desastres, ya ha señalado que los jóvenes y los niños suelen ser los primeros y los más afectados cuando los peligros y las amenazas provenientes del cambio climático afectan. Bien, como hemos dicho ya son muchos jóvenes los que se ven afectados por el cambio climático sin embargo el futuro se presenta aún peor para todos los jóvenes del mundo ya que se espera que esta crisis ambiental y climática siga empeorando. En este sentido UNICEF determina que mil millones de niños viven actualmente en países de riesgo extremadamente alto debido a los efectos adversos del cambio climático. Además uno de cada cuatro niños y adolescentes menores de 18 años están destinados a vivir en lugares con un nivel extremo de estrés hídrico. A todo esto se le suma la pobreza, la desigualdad, la debilidad institucional y los pocos recursos para hacer frente a los desastres climáticos. Por todo esto somos muchos los jóvenes activistas que reclamamos a los responsables que tengan en cuenta nuestras realidades, nuestros derechos y nuestras necesidades en la toma de decisiones ya que afectarán directamente a nuestro futuro y de esta forma podremos dejar de ser sujetos pasivos para convertirnos en agentes de cambio. En definitiva la implicación de los jóvenes para la elaboración de políticos y toma de decisiones relativas a la reducción del cambio climático es esencial ya que seremos los más afectados por los efectos adversos de la crisis climática a lo largo de nuestras vidas. Una vez que ya hemos visto que los jóvenes somos los que más vamos a sufrir gravemente las consecuencias de la crisis ambiental y climática, vamos a ver cómo comenzar a tomar acción para que se nos tome en cuenta e intentar parviar esta situación que no hace más que agravarse. Bueno, pues para proteger el ambiente necesitamos un cambio transformador para alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y para cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo de París. En concreto, desde la Unión Europea y gracias al plan de recuperación Next Generation EU y el presupuesto que destina a la Unión Europea se está apoyando enormemente la lucha contra el cambio climático. A través de estos fondos la Unión Europea incidirá en la reducción de nuestra huella de carbono limitando las emisiones en todos los sectores en al menos un 50% de aquí a 2030. Igualmente se están destinando esfuerzos a la transición hacia un uso de energías limpias y hacia el desarrollo de una tecnología ecológica que nos permita modernizar las ciudades europeas y convertirlas en inteligentes. En definitiva, la Unión Europea está aunando esfuerzos en multitud de ámbitos claves para lograr una Europa verde. Así como jóvenes, nosotros debemos perpetuar y potenciar este compromiso adquirido por la Unión Europea tomando opción, ya sea individual o colectivamente, para apoyar la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los jóvenes percibimos muchos retos a la hora de crear la conciencia necesaria para tomar acción. Todo esto nos puede conducir a una apatía frente al cambio climático o sentirnos totalmente incapaces de llegar a provocar un cambio en la sociedad, ya que, por ejemplo, creemos estar solos o ser impotentes frente al problema. Por ello, es necesaria abogar por una educación climática para los jóvenes y para también las nuevas generaciones que apuesten por construir un futuro mejor y sostenible. Bien, entonces, veamos cómo comenzar a tomar conciencia y cómo tomar acción para cambiar, primeramente, nuestro estilo de vida. Las acciones que tomamos cada día modelan el mundo y su futuro. Por ello, la vida cotidiana tiene un gran impacto en nuestro planeta, por lo que cambiar el día a día hacia acciones sostenibles conducirá a un planeta sostenible. Las acciones individuales pueden realizarse sobre tres sectores, la alimentación, la energía y los residuos. Vale, comencemos con la alimentación. Lo que comemos tiene un gran impacto sobre los ecosistemas e influye en la huella ambiental. La producción, el transporte, el almacenamiento, la preparación y los residuos de este sector impactan muy negativamente sobre el planeta y sobre las personas. Por ejemplo, la producción de carne a nivel mundial es especialmente preocupante, ya que emite una cantidad desproporcionada de gases de efecto invernadero y requiere grandes cantidades de agua, además de contribuir a la deforestación. Por lo tanto, reducir nuestro consumo de carne y aumentar el consumo de verduras y alimentos vegetales puede, por ejemplo, tener un impacto positivo en este sector y ayudar a cambiar las tendencias. Además, debemos evitar el desperdicio de alimentos, que a nivel mundial alcanza hasta un tercio de la producción y debemos optar por alimentos locales y de temporada para reducir nuestra huella ambiental. Por último, debemos elegir alimentos que han sido cultivados de forma sostenible y evitar los envases de plástico, ya que estos tienen un impacto negativo en todos nuestros entornos naturales. En el campo de la energía podemos tomar medidas para adoptar un modo de vida más sostenible. Por ejemplo, podemos reducir los vuelos de larga distancia y, en su lugar, considerar opciones como reuniones online para el trabajo o los estudios y viajes de turismo a lugares más cercanos a nuestro país. Además, reducir el uso del coche es una de las mejores formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También es importante que nos planteemos dónde vivimos, ya que si vivimos lejos de nuestro lugar de trabajo, estudio u ocio, puede tener un gran impacto negativo porque necesitaremos el coche para trasladarnos a esos lugares. Por lo que, si podemos ir andando o en bicicleta, que sea el trabajo, a la universidad, al instituto, será un gran cambio. Por último, nuestras actividades diarias generan una gran cantidad de residuos que tienen un alto costo ambiental y financiero, tanto a nivel global como local. La generación y eliminación de estos residuos puede ser problemática y tener impactos negativos en la salud y en todas las comunidades. Para mitigar estos efectos negativos, es importante fomentar una economía circular y aplicar las cinco R's. Rechazar, reducir, reutilizar, reconvertir y reciclar. Igualmente, debemos comenzar a comprar menos productos que contienen envases de plástico y optar por alternativas reutilizables como botellas de aguas y bolsas para la compra. Si se compran productos con envase de plástico, se debe tener en cuenta que no sean de un solo uso y que sean reciclables. De esta manera, podemos contribuir a reducir la cantidad de residuos que generamos y tener un impacto más positivo en nuestro ambiente. Bien, pues estas son algunas de las acciones que podemos tomar para reducir nuestra huella de carbono. Sin embargo, no tenemos por qué hacerlas todas a la vez. Podemos ir incorporándolas a nuestro día a día, poco a poco, haciendo de ellas un hábito que dure para toda nuestra vida. Vale, ya hemos visto cómo tomar acciones individuales y cómo ir cambiando poco a poco nuestro estilo de vida para reducir nuestro impacto en el entorno natural. Ahora veamos cómo comenzar a involucrarnos en hacer activismo ambiental. Para llevar a cabo un trabajo de incidencia climática, es fundamental primeramente recopilar información y conectar con otras personas y organizaciones que estén activas en la lucha climática. A través de estas plataformas podemos participar en programas y proyectos gubernamentales, no gubernamentales, escolares o comunitarios que apoyen la lucha contra el cambio climático y podemos pedir a los gobiernos que tomen medidas para abordar esta crisis ambiental. Como individuos, también podemos, por ejemplo, presionar o intentar convencer a colegios e institutos de integrar la educación ambiental en los estudios básicos. También podemos realizar pequeños gestos que pueden tener un gran impacto, como por ejemplo recoger basura en la calle y animar a nuestros amigos a que lo hagan con nosotros. De igual forma, las redes sociales son una herramienta fundamental con la que podemos modelar la sociedad. Por ello, a través de nuestras redes podemos convertirnos en referentes o modelos a seguir y podemos comenzar a divulgar la información que previamente nosotros hemos investigado y compartir de qué forma se puede llevar un estilo de vida más benévolo y sostenible para el ambiente. Igualmente, podemos aplicar nuestros intereses a la lucha climática, es decir, no hace falta que dejemos de lado todas las cosas que nos gustan para dedicarnos 100% a la lucha climática, sino que, por ejemplo, pues si te gusta el arte, como pintar o hacer música, puedes hacer de tu arte un reclamo o una obra crítica con el panorama actual. Por otra parte, como jóvenes podemos participar en la política local. Por ello, primeramente necesitaremos leer y entender una política. Sin embargo, hay muchas veces que es difícil, ya que el lenguaje es técnico y complicado y hace que muchos de nosotros no lleguemos a leer ni interesarnos por estos documentos, por lo que nuestras voces a menudo están ausentes en las políticas que nos afectan. Pero es fundamental que podamos leer, comprender y comentar las políticas. En definitiva, los jóvenes, como sujetos individuales, podemos llegar a cambiar y tener un impacto muy grande. Sin embargo, si juntamos esfuerzos y todos nos comprometemos en la lucha contra el cambio climático, la presión será mayor. Por ello, unirnos a las organizaciones y grupos ambientales de jóvenes y participar en sus campañas de incidencia podrá tener un gran impacto y podremos convertirnos en los agentes de cambio que el planeta necesita. Bien, ahora veamos algunos de los ejemplos de acciones que podemos tomar. Comencemos a hablar de Greta Thunberg, quien fundó el movimiento Fridays for Future, el cual ha movilizado a jóvenes en todo el mundo en la lucha contra el cambio climático y su persistencia en la manifestación y huelga. Llamó la atención de medios de comunicación y ecologistas a nivel global, que le ha dado la puerta a que sea escuchada de organismos internacionales. Por otro lado, tenemos a Russell Raymond, que es un ciudadano de Dominica, el cual en 2017, cuando el huracán María arrasó su país dejando a su paso calles completamente inundadas, techos de casas volando, escuelas destruidas, él decidió darle visibilidad al desastre fotografiando los impactos del huracán que habían destrozado su hogar. También podemos mencionar a Sille Bastida, que es una activista por la justicia climática de 19 años que actualmente vive en Nueva York, participa en Fridays for Future y es la cofundadora de Rearth Initiative, una organización internacional dirigida por jóvenes que se centra en poner de relieve la interseccionalidad de la crisis climática. Nació en México y creció en la comunidad indígena otomito-olteca. Y en la primera huelga climática que organizó en marzo de 2019, movilizó hasta 600 estudiantes de su escuela. Además, recibió el premio Espíritu de la ONU 2018 y actualmente asiste a la Universidad de Pennsylvania. También otro de los ejemplos que podemos mencionar es el caso de la Fundación Estopecosai. Esta fundación es el fruto de un movimiento mundial a favor de la existencia del crimen internacional del ecocidio. La pretensión del movimiento es incorporar al Estatuto de Roma un nuevo crimen contra la grave destrucción y degradación del medioambiente y sus graves consecuencias para los sistemas naturales y humanos. Por último, veremos el histórico litigio liderado por jóvenes en Colombia, que en 2018 un grupo de 25 jóvenes con apoyo de justicia redactaron la primera demanda en Latinoamérica sobre el cambio climático y las generaciones futuras. La demanda instó al gobierno a detener la deforestación y garantizar la participación ciudadana en el desarrollo de un plan intergeneracional para la Amazonía colombiana. Debido a que la deforestación y la tala indiscriminada de la Amazonía estaba amenazando sus vidas futuras y sus derechos constitucionales y humanos como el derecho a un medioambiente sano, a la salud, al agua y a la alimentación. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia dio la razón a los jóvenes con una sentencia histórica donde exigía al gobierno acciones concretas y eficaces para proteger los derechos de las generaciones futuras y la Amazonía colombiana. Esperemos que hayáis aprendido con nuestro curso online gratuito y muchas gracias por vuestra atención.